Bien, me presento si Jesucristo la familia ha recapacitado, pero no vamos a cambiar el 12 de abril. El 12 de abril a las 5 en la ermita coronarejo. Bien, la tierra se construyó en 7 días y se va a destruir en 5. Por lo cual si van a tener una oportunidad de verdad, una única y última oportunidad, que se les da 7 días para ser nombrado capitán general. Estamos a 22 de marzo, tienen hasta el 29 de marzo para ser nombrado capitán general y de todos los cargos. Es decir, se les da 7 días, el tiempo en que se construyó la tierra. En 5 va a ser destruida. Por lo cual tienen 7 días para pensar, meditar y actuar, que es lo que le digo yo a mi hijo, piensa, medita y después actúa. Tienen hasta el 29 de marzo para ser nombrado capitán general de todos los cargos y llevar España con el proyecto adelante. Un proyecto que es muy bueno para España, como bien saben la mayoría de ustedes, es un proyecto único e inigualable. Un proyecto que es el futuro de España. Lo contrario será el infierno para la tierra, que es destruirla. Y nos iremos al cielo las y los mejores, de acuerdo, al Edén, al paraíso. Tienen 7 días, porque en 7 días se construyó la tierra, en 5 se va a destruir, por lo cual tienen hasta el 29 de marzo. Si el 29 de marzo yo no llevo el uniforme de capitán general, el día 12 de abril a las 5 en la almita de Colmenarejo. Se les da una semana de plazo, porque en principio no iban a tener plazo, pero se les da una semana de plazo. Estamos a día 22 de marzo hasta el 29 de marzo. Así que hay que apretarse las tuercas, porque el 29 de marzo queda una semana. La familia cree que si la tierra se construyó en 7 días, en 7 días puedo ser nombrado capitán general. Por lo cual damos 7 días hasta el 29 de marzo. Si yo no soy nombrado capitán general de aquí al 29 de marzo, que lo veo imposible, no por nada, pero lo veo imposible. Aunque nunca se sabe del ser humano, las humanas y humanos son tercas y tercos algunos, pero quizá cambien de opinión. Esas tercas, tercos, incrédulas, incrédulos, quizá cambien de opinión. Bien, vuelvo a decir, he cambiado desde el 4 de marzo, llevo portándome a la perfección y ya esperando dar un beso de tornillo a mi mujer. Pero ese beso de tornillo se puede prosponer. Si ustedes me nombran capitán general en 7 días, estamos a 22 de marzo hasta el 29 de marzo. Es para que se lo piensen, de acuerdo. Nacional e internacionalmente, porque esto es nacional e internacional. Bien, tienen hasta el 29 de marzo para ser nombrado capitán general. Me da igual lo que haga el enemigo, saque o publiquen. Tienen 7 días. En 7 días se construyó la tierra, en 5 se va a destruir. Y en 7 días es tiempo más que de sobra para ser nombrado capitán general. 7 días. Si en esos 7 días yo no soy nombrado capitán general, entonces destruiremos la tierra. El 12 de abril, exactamente, a las 5 de la tarde en la ermita de Colnarejo. Lo pongo en mayúsculas. Porque dudo de que en 7 días sea nombrado capitán general, pero es el plazo que da la familia. Si en 7 días se construyó la tierra, en 7 días puedo ser nombrado capitán general. Caso contrario, 12 de abril, 5 de la tarde, en la ermita de Colnarejo. El día a plazo es hasta el 29 de marzo ser nombrado capitán general y de todos los cargos. Si el 29 de marzo no soy nombrado capitán general, entonces, ya saben, 12 de abril, 5 de la tarde, en la ermita de Colnarejo. Gracias, y esto es un ultimátum. Muchas gracias, capitán Jesús, guerrero de Dios, y algo que no me gusta decir, pero que tengo que decir, sicario de Dios. Gracias.